¿Cómo afectan las drogas a tu cuerpo? Cuando te drogas, se altera el funcionamiento químico del cerebro y este recibe mucha más dopamina de la que se produce en una actividad placentera habitual, lo cual tiene muchas consecuencias, como la tolerancia. El cerebro necesitará cada vez más droga para llegar al mismo efecto que la primera vez. Lo que antes resultaba placentero ya no lo será y solo quedará la droga para llenar este vacío. Marihuana. Cuando vives una experiencia gratificante, las neuronas entran en ebullición y liberan un chorro de dopamina. Sin embargo, al consumir marihuana, esta sensación es imperceptible y su consumo hará que se enfríe el entusiasmo y se ahogue la respuesta emocional positiva ante cualquier estímulo. Actúa sobre los receptores de la amígdala, el centro cerebral que regula el miedo, lo cual atenúa las señales neuronales de esta zona generando, por un lado, una peligrosa supresión del miedo y, por otra, una sobreexcitación que puede acabar en paranoia. Cualquier experiencia normal puede convertirse en una situación terrorífica. Cocaína. En la corteza prefrontal existen centros relacionados con el autocontrol, la atención y la toma de decisiones. Al consumir cocaína, todos ellos se deterioran y disminuyen de tamaño. La llamada corteza cingulada necesaria para tomar decisiones morales y para mostrar empatía reduce su actividad. Esto hace que cueste muchísimo distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, además de llevar a un estado de ánimo irritable y agresivo. El ritmo cardíaco aumenta y la presión arterial puede llevar a convulsiones, derrames cerebrales e incluso ataques mortales. MDMA. Con su consumo, aumenta la actividad de dos sustancias químicas, la dopamina y la norepinefrina, lo cual incluye un mayor nivel de energía, temperatura corporal elevada, percepción distorsionada, rechinado involuntario de los dientes y una posterior depresión conocida como la bajona. Ya que tras consumir la droga, has acabado con las reservas de serotonina que tu cerebro tardará días en volver a producir, dejándote sin energía, triste y apático. SILOCIBINA. Esta droga que se encuentra en los hongos silocibios debe sus efectos a que el flujo de la sangre en la zona central del cerebro se reduce, sobre todo en las zonas relacionadas con la conciencia y la identidad personal. El consumo de esta droga nos hace experimentar sensaciones corporales extrañas y un estado completamente alterado del espacio-tiempo, así como alteraciones visuales, colores supersaturados, deformaciones y movimientos. LSD. Tras consumir la llamada dietilamida de ácido lisérgico, el cerebro dedica mucho más espacio de lo normal al procesamiento visual, dando lugar a alucinaciones que se proyectan incluso con los ojos cerrados. De la misma forma, los comportamientos del cerebro adultos, se solapan, llegando a parecerse más al cerebro de un niño. Se puede producir la conocida sinestesia, que hace creer a la persona que puede ver olores u oír colores. A corto plazo, el uso de las drogas puede parecer divertido, pero recuerda que están diseñadas con el único fin de engañar a tu cerebro y generar adicción. En cambio, tu cerebro tiene la capacidad natural para hacerte disfrutar de forma real de todo lo que te rodea, especialmente de aquello beneficioso para ti. Dale un voto de confianza. Gracias. 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 Gracias.